La fiesta mañana murió, el finito llegó Bailaremos y pulsaremos hasta la marincena Y comeremos cuñecadita, hay que aprovechar Bailaremos y pulsaremos hasta la marincena Y comeremos cuñecadita, hay que aprovechar Bailaremos y pulsaremos hasta la marincena Y comeremos cuñecadita, hay que aprovechar Bailaremos y pulsaremos hasta la marincena Mucho de los campos ya no se acercan con mi vida Y no se acercan con mi vida ¡Ay, pica la vida! Y las balones también en la charabuera ¡Cumpe a charabuera, vieja su serenca! Y las balones también en la charabuera van a llegar ¡Cumpe a charabuera, vieja su serenca! ¡Nada de cacho de la fórmula, vieja su serenca! ¡Cumpe a charabuera, vieja su serenca! ¡Cumpe a charabuera, vieja su serenca! ¡Cumpe a charabuera, vieja su serenca! Y las balones también en la charabuera van a llegar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!